Soy Juan Varela de Santa Comba, en Coruña. ¿Qué producto puede usar para combatir plagas de suelo? Excentro es un insecticida de suelo a base de tefutrim. Su dosificación de 15 kg por hectárea faquelita su manejo... ...adaptándose a la maquinaria habitual. Su incorporación en las líneas de siembra... ...para el control de gusano gris y alambre, entre otros. Su principal cualidad frente a formulados de este tipo... ...es que posee una grandísima capacidad para pasar efecto vapor... ...por lo que nos permite un mayor control de las plagas... ...presentes cerca de la semilla, donde colocaremos el producto. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.